Estamos en la escuela número 8, Sargento Cabral, segundo festival internacional de títeres, titeriando en la ciudad de Junín, organizado por la Casa de los Títeres Cubanas. Esto es un festival organizado a pulmón, de verdad, donde solamente dos diputados, tres diputados, nos han permitido pagar el hotel donde se hospedan los titiriteros y algún que otro, digamos, alguna moneda para poder solventar los gastos de sus funciones. ¿Qué está pasando acá? Bueno, ya vamos por 52 funciones, en jardines, en escuelas, en cualquier lugar, porque se trata que titiriteros del mundo vengan a las escuelas y muestren su trabajo, a todas las escuelas. Está aquí la compañía italiana PAN di Suchero, de Italia, de Siena, va a trabajar acá en la escuelita 8, es una función totalmente dada, no hay ningún costo por ella, porque es una manera de agradecer a Fernando Bongiorno, quien ha sido el que nos ha facilitado muchos contactos, que han venido a ayudarnos, y bueno, porque hay una conexión también con los chicos de esta escuela, que son muy poquitos, y creemos que merece, todo niño merece ver títeres en la infancia. Estos que están conmigo son los bichitos de la fantasía, y cuando no se pelean, me ayudan a llamar a las historias. Ya estamos saliendo del festival, ya el festival termina el 1º y 2º de septiembre con la compañía Bien Te Veo Títeres, de la Casa de los Títeres de Mina Clavelo. Así que atención, si no has visto funciones de títeres en todo este mes, con elencos de México, de España, de Italia, de Argentina, aprovecha y lleva a tu nene a la sala que estamos construyendo con nuestras manos y recursos en la Valle 1511. 1º de septiembre, 2 de septiembre, 4 de la tarde, te esperamos con el cierre del festival. Hay sorpresas. Todos los días. ¡Muchas mil noches! ¡No te esperamos con nuestras divinas! ¡Muchas m